Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, su canal, nuestro canal. Bienvenidas a todos y todas. Oigan, como siempre, empiezo los videos agradeciendo muchísimo, muchísimo a todos los nuevos, a todos los que se han suscrito, a todos los que me mandan mensaje. Muchas, muchas gracias. Si tú eres nuevo, no te olvides de suscribirte y ponerle campanita para que te notifique cuando yo suba otro video. Y bueno, como dice el título de este video, vamos a ver mi colección de carteras. No tengo gran colección de carteras porque soy como... la cartera que uso la utilizo por mucho tiempo. Entonces, bueno, les quiero enseñar como las carteras que yo tengo. Me recomendaron que hiciera este video y lo hago con muchísimo gusto para compartirles a todas ustedes, pues bueno, qué es lo que tengo y qué es lo que me ha funcionado y cómo es que lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con... pues como bien saben y todas las que me conocen y que yo también siento que ya las conozco un poquito, pues nos gusta mucho la marca Toast. Entonces, creo que la gran mayoría de mis carteras son Toast. Y voy a empezar con esta. Esta la utilicé por mucho, mucho tiempo y me gusta porque es grande. A mí me gustan las carteras grandes y pues bueno, como saben, también me gusta el charol. Y la verdad es que esta cartera le cae muchísimo. Se abre así completamente y tiene que... yo no sé por qué tengo cosas aquí, pero bueno, este... pues le cae muchísimo. Me gusta mucho. Por dentro es rosa. Ya saben que a mí el rosa me gusta y me gusta mucho. La utilicé por mucho tiempo. Está sumamente casi intacta porque como por dentro es color beigecito. Entonces, pues sí está un poco como oscurita de estas partes de aquí donde van las tarjetas como tal. Pero la verdad es que esta me gusta mucho. Se me hace muy funcional porque se abre completamente. Y bueno, esta es una de mis preferidas. Que no constantemente estoy cambiando las carteras como tal, pero bueno, el tener dos, tres diferentes creo que te cambia, ¿no? De repente te aburres de una y ya sacaste otra y demás. Otra que también me gusta mucho, también es de la marca Toast de esta colección. Este me gusta mucho por el contraste que hace el gris con el beigecito y el rojo. La verdad es que me gusta y me gusta muchísimo. Por dentro es así. Este color la verdad es que no me gusta mucho, pero bueno, lo de afuera me encantó y me encantó muchísimo. De igual manera tiene aquí un cierrecito que yo creo que nunca lo ocupé. Yo soy como de tener las cosas como más a la mano. Y bueno, pues está esta que también tiene aquí. Y la verdad es que este modelo me gustó muchísimo prácticamente por lo rojo que tiene ahí. Atrás también tiene un cierre que se ve que tampoco lo utilicé mucho, pero bueno, este también es una de mis favoritas. Aunque no está tan grande como la otra. Otra de la marca Toast, la verdad es que esto, a mí me dijeron que el que tengas una cartera roja y que inicies el año con una cartera roja es como de buena suerte y te trae dinerito, dinerito, dinerito. Y lo más rojo que encontré fue esto, que en realidad creo que es como un rosa fuchsia. También es de la marca Toast. Es de la colección de piel como tal. Es una piel muy lisita. Y esto también me gusta mucho. Les voy a decir por qué. Porque se abre aquí y por dentro es anaranjada. Entonces se me hizo como un contraste súper padre. Tiene como muchas divisiones. Y de este lado se abre como un clip donde, pues bueno, todo es rosa, que también eso me gustó muchísimo, que no le pusieran como otro color aquí. Y también tiene la parte de aquí como un anaranjado. Y tiene como para poner como muchísimo. La verdad es que esta también me gusta y me gusta mucho. Y pues tiene el osito aquí. Otra de la marca Dose, ¿verdad? Creo que este es como el mismo, prácticamente el mismo modelo. Si se fijan, es como el mismo modelo. Solo que, bueno, esta es azul marino con beige. Entonces, bueno, creo que es lo único que tengo azul marino. Y por dentro es rosa. Entonces estuvo increíble que fuera así. De este lado es azul. Aquí tiene rosa. Y la verdad es que esta también me gusta mucho. Es el mismo modelo, es el mismo tamaño, exactamente igual. Pero bueno, el que fuera azul marino y así, pues me gustó también muchísimo. Y tengo esta otra que también es de la marca Dose. Y creo que esta fue una de mis primeras carteras. La verdad ya está muy viejita. Ya saben que a mí me duran muchísimo, muchísimos años las carteras. Y creo que también es como del mismo estilo que les acabo de enseñar. Este es rosa fuchsia y viene grabado como las letras de Toe. Y trae un osito aquí colgante. Y pues bueno, en el cierre igual tiene como muchas divisiones. Acá tiene un clip donde, bueno, aquí puedes guardar tarjetas. Pero vean qué viejita está, oigan. Y que por dentro sea verde y por fuera rosa. Me gusta y me gusta mucho. Pero esta tiene muchísimos años. Ya se ve como muy desgastada. Yo creo que sería bueno buscar un, creo que se dice peletero. El que te hidrata y te ayuda a reparar como la piel. Y pues bueno, otra cartera que tengo. Esta la verdad es que lo utilicé muy muy poco. Es Michael Kors. Me gustó porque es color gris y esto es plateado. No se me hizo muy funcional porque solo tiene esto y se abre aquí. No tiene tanto para guardar y no es que yo guarde mucho dinero, ¿verdad? Pero de repente la tarjetita, ¿no? O sea, tenemos de repente muchas cosas que guardar. Y en la parte de atrás tiene esto. La verdad es que no se me hizo funcionar porque por ahí se pueden salir las cosas y te pierdo, ¿verdad? Y bueno, pues nada más tengo esta de otra marca. Y este, y de monederitos, porque yo no guardo las monedas en la cartera, sino la pongo en un monederito. De monederitos, este me gusta mucho. Este es de Bimby Lola, pero a veces siento que es muy grande. Entonces, pero me gustó que esto fuera rosita y así. Eso me gustó mucho. Pero lo sentí un poco grande y entonces de repente ahí guardaba los audífonos y una pila para el celular, cosas así. Y tengo este también de Toast. Este me gusta mucho. Es de charol negro. Por dentro es rosita. Pero de repente el cierre está muy chiquito y no me da como mucho acceso. Entonces tampoco lo he utilizado mucho como tal. Y tengo este que lo compré también hace muchísimo tiempo. También es de Toast. Este tiene el tamaño perfecto. Se abre muchísimo. Aquí puedes guardar más cosas que no, nada más sean monedas. Y es de piel. La verdad es que tiene muchos, muchos años y me ha durado muchísimo. Y pues eso es lo que tengo. Eso es lo que tengo de carteras, de monederitos. Muchas gracias por verme nuevamente. Nos vamos a ver súper, súper prontito. Voy a estar subiendo ahorita algunos videos antes de la transmisión que haremos del concurso de la bolsa. Pero sigan participando. Nos vemos súper pronto. Les mando muchos besos y abrazos. Y nos vemos muy prontito. Cuídense.